Divago con mi tristeza por los senderos de tu ausencia, y me doy cuenta que otra vez me he dejado atrapar de tu recuerdo. Ando enredado en la sombra de tu aparente presencia, ando pensando en ti, repasando lo vivido, meditando en los bellos instantes compartidos. He tratado tantas veces de hacerme olvido, he buscado alejarme de ti y de todo lo sufrido. Lo intenté mil veces y lamentablemente no he podido, quise empezar de nuevo en otro mundo, bajo otro cielo, frente a otro horizonte de algún mar desconocido, en la lejanía uraña de algún pueblo abandonado, allá donde se rebosa de paz y se respira calma, en una extensa campiña de tulipanes azules y libélulas inquietas. He tratado de evitar mis impetuosas emociones, procurando aguantarme los lamentos, conteniéndome los suspiros, sin dejarme dominar de lo que vivo, impidiéndole a la mente que se muestre evidente, y al corazón enmudeciéndole los latidos, y nada de esto parece haber sido suficiente. Procuré tantas veces huir de ti, de tus encantos, y borré de mí la fragancia de tus formas, la delicia de tus besos y el embrujo de tus ojos. Prohibí a mi alma tus antojos, y me inhibí de pensarte, me impedí tajantemente saber de ti, me resigné a la tentación de poseerte, y nada de esto parece haber resuelto el gran dilema de quererte. No sé si te amé precipitadamente, exagerado y loco, común de mente, no sé si tú me amaste alguna vez, así, de esta forma desmedida, e imprudente. Tal vez, a lo mejor, ni tú ni yo sepamos, por qué nos amamos de esta manera impropia, tan distante, y diferente. ¿Qué será de ti, después de tanto tiempo? Yo, lo único que sé, es que sigo escribiéndote versos, insistiendo en descifrar, de algún modo, este absurdo sentimiento.